Cati, ¿cómo te sientes después de lo que ha pasado con Churrito? No, yo bien, tranquila. ¿Todo bien? Sí. ¿Te lo esperabas? No, creo que nadie se espera que pase cosas así, ¿no? Pero bueno, tú sabes que los futbolistas tienen una familia también de un poquito, ¿no? Lady Boys. No, bueno, en fin, yo no hablo de nadie, como te digo, no voy a hablar de terceros, pero yo estoy súper bien tranquila. Estaba muy enamorada, te ibas a Bélgica, colgabas fotos en el Twitter, en el Facebook y sin embargo te jugaron una mala... ¿Para qué darle, seguir rascando la herida, no? Bueno, entonces, no, ya... Yo te entiendo como mujer, no sé, no. Yo también he pasado por algo así en una época y es doloroso, duele. Es difícil pero no imposible, así que yo, como te digo, tengo tantas cosas, gente cerca de mí, familia, todo, que hacen que yo no piense, no piense, me olvide y haga mis cosas. ¿Por qué crees que Churrito tomó esta decisión en sacar los pies del plato? Inmadurez, muchos problemas contigo, muchas peleas, muchas diferencias. No, no sé, la verdad, no sé por qué, pues... Pero bueno, pues ya están hechas las cosas, ¿no? Que lo hizo, uno tiene que pensar antes de hacer las cosas, si lo hizo es por algo. Para varias chicas que no les importa si tienes enamorado o no, igual están ahí picando, ¿me entiendes? Las folías siempre están en todo lado, entonces como que... Ella dice que ya lo conocía, él hace años, que ya hablaban, pero sin embargo ella dice que no te conoce, qué raro, ¿no? Porque si lo conoce hace años y lo conoce muy bien, debe de saber, o debía de saber en ese entonces que tú estabas con él. No piña, no comenta, no habla. No. Y Tamar no existe. Yo hablo de mí nada más. ¿Cantaba el Churrito también? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, porque le gusta cantar. Me encanta, en su momento, pero ya no ya. Es decepcionada, ¿no? Como que te duele un poco. Te veo en tus ojitos un poco... No, de todas maneras, yo creo que de la noche a la mañana uno se va a olvidar, de todas maneras sí una decepción, una desilusión, pero... No, yo sigo por adelanto, la cabeza arriba, así ya, me tropecé, me levanté y continuaré, pues, ¿no? ¿Qué le dirías al Churrito? No, yo nunca le voy a hacer lo malo, pues, ¿no? Que se cuide muchísimo, que se cuide de estas cosas que a él no le favorece en nada. Listo, eres una chica guapa en realidad, Katy. Ay, no. ¿Por qué se comporta de esa manera, que te insulta? Creo que, ¿sabes qué es lo que yo creo? Que te envidia, que él quisiera ser como tú, que quiere tu cuerpo, desea tu cuerpo. No le digas así porque ahora te despido del programa. Que vayan todos, que vayan todos. Tamar también. Todos, todos, que vayan a verme a Karma de Caraballo. Todos están invitados, todos. Y Tamar también. Todos están invitados. Ahí está la guapísima. Mira, Churrito, todo lo que te perdiste, ¿ah? Y, ¿sabes qué, compadre? Y la otra chica no está tan guapa tampoco. Creo que Katy García está más. Entonces, yo quiero invitarte en Hola a Todos, que es mi programa. ¿Cuándo vas a hablar a todos? Yo te prometo de que si vas a hablar a todos, yo no voy a dejar de que Kurt te falte el respeto. No voy a dejar. Yo voy a estar así como tu seguridad, que has venido con tu seguridad. Has venido con tu seguridad. Tu papito, es tu papito, ¿no? Es mi papá. Sí, mi seguridad es ahí. Así voy a estar yo. Si tú vas a hablar a todos, nadie te va a faltar el respeto. Te lo prometo. Yo no le temo a nadie, pues yo no tengo nada que temer en nada. O sea, siempre que han hecho lo que han querido conmigo, yo nunca he salido a atacarlos. Pero te favorece, te favorece, ¿por qué es más que ti? Porque tu programa se debe llamar a la Katy, no de ser Hola a Todos. ¿Cuándo vas? Ahí veremos, pues. De verdad. Es un trato. Me das la mano de que vas al programa Hola a Todos. Se va a tratar a correr. Ok, Katy García se compromete. No he puesto, no he puesto sospecha todavía. No, pero se compromete a ir a Hola a Todos, ¿no? Algún día, señores. Algún día muy lejano, pero ella irá. Yo la voy a defender y voy a hacer todo lo posible para que te sientas bien y cómoda.